El primero que abre esta instancia de los 30 segundos es el candidato Alberto Fernández. Muchísimas gracias. No voy a escapar al tema del aborto, todos saben lo que yo pienso. Miren, en la Argentina los abortos se ocurren. Y la verdad, seguir castigando, lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque con la legalización le vamos a dar oportunidad a las mujeres pobres que hagan su aborto en condiciones de asepsia, como lo hacen las ricas en los grandes sanatorios. ¿Saben qué les pido? Terminemos con la hipocresía. Gracias. Bien. Nicolás del Caño, sus 30 segundos. Sí. Quiero decir sobre este punto algo que me parece muy importante. Hoy vemos como los acuerdos entre los gobernadores y las cúpulas de las iglesias impiden la aplicación de la educación sexual integral. Para nosotros se tiene que implementar en todas las escuelas del país de manera laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual y de género. Ese es el planteo que hace el Frente de Izquierda Unidad. Gracias. Los próximos 30 segundos son para el candidato Juan José Gómez Centurión. Nosotros creemos que claramente el fenómeno de hipocresía está en plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Un bebé tiene ADN propio, es una persona propia desde el momento en que es un embrión, con lo cual nadie puede decidir la vida de un bebé. Es un acto de hipocresía disfrazar el bebé del cuerpo humano. Y con respecto a la ESI, que está planteando, bueno, lo voy a plantear en el otro plano. Muy bien. Gracias. Candidato José Luis Esper, su turno. No dudo en calificar a los derechos humanos de la manera que se han manejado en Argentina como un verdadero curro. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con financiar viviendas que tampoco fueron tales como fue la estafa de sueños compartidos? Y yo le pregunto al candidato Alberto Fernández. Yo digo, ¿un ministerio más? Digamos, el contribuyente no es un extraterrestre que no paga impuestos. Es gente de trabajo, de esfuerzo. Más Estado, más burocracia, inentendible. Continuamos con el tiempo de intercambio sobre derechos humanos, diversidad y género. Es el turno de la palabra del candidato Roberto Labaña. Gracias. Acá se ha hablado de numerosas leyes y avances que se dieron en los últimos años. Sí, efectivamente. Pero entre muchos de esos textos escritos y la realidad hay una enorme distancia. Desde la aplicación del presupuesto, que no solo se ha reducido, sino que no ha sido ejecutado, hasta la falta de planteles mínimos necesarios para que efectivamente lo que se votó tenga sentido. Cierra este bloque de intercambios el candidato Mauricio Macri. En el gobierno anterior, las víctimas de delitos no tenían derecho. Ninguno. Nosotros tenemos claro que nuestra prioridad son las víctimas de delitos y los ciudadanos. Y estamos contra los delincuentes. Lo mismo que tenemos claro que tenemos que apoyar en su tarea contra el crimen a la fuerza de seguridad. He estado muy cerca de las víctimas de delitos de los tiempos pasados y no puedo crear el nivel de abandono que tuvieron por parte del Estado. Por suerte esto lo hemos revertido y ahora son las cosas muy distintas. Cerramos así el bloque de intercambios sobre derechos humanos, diversidad y género. Cerramos así el bloque de intercambios sobre derechos humanos, diversidad y género.